Mis amores, pasando por aquí, porque hoy les quiero hablar sobre la importancia de tener conciencia sobre el autismo. Como trabajadora del sistema de salud, he tenido el privilegio de trabajar con pacientes que tienen autismo y quiero compartir algo importante con todos ustedes. El autismo es una condición que afecta la forma en que una persona percibe el mundo y se relaciona con los demás. Cada persona con autismo es única, con sus propias fortalezas, pero sobre todo con sus desafíos. Es crucial que todos nosotros seamos empáticos y comprensivos con quienes tienen autismo, así como con sus familias. Para los padres de niños con autismo, cada día puede ser un desafío, desde el diagnóstico hasta la búsqueda de recursos y apoyo. El camino puede ser abrumador, señores, pero aquí está la clave. Con un poco de empatía y apoyo de nuestra parte, podemos marcar la diferencia. ¿Qué podemos hacer? Primero y sobre todo, educarnos sobre el autismo. Seamos conscientes de nuestras palabras y acciones y tratemos a todas las personas con respeto y compasión, sin importar sus diferencias. Juntos podemos marcar la diferencia. Comparte este mensaje para difundir la conciencia y el apoyo juntos. Porque, de verdad, que podemos crear un mundo mejor para todos. Los quiero. Gracias. Gracias. Gracias.